los viernes antes de cada carrera preparamos armábamos una programación especial y cuál era ir a los boliches y de alguna manera o hacer un desfile de moda con las chicas o de alguna forma a verlas bailar tomar imágenes algún piloto que a lo mejor podía estar allí los nuestros periodistas o sea en definitiva un algo interesante para el público que pudiera ver en el programa del día lunes bueno qué pasó que empezaron los boliches a anunciar que íbamos a estar presentes y en cada lugar había dos o tres boliches y entonces en un momento determinado todos ponían como evidentemente era un atractivo para que fuera gente todos ponían que íbamos a estar que carburando iba a estar en la noche para ver el viernes el lunes la verdad que fue una anécdota y seguramente ustedes la recordarán fueron imágenes muy atractivas que todos querían estar presentes